Bueno, todo un desafío. El año pasado los acompañé, estábamos con la senadora, con los productores y ahora, la sorpresa, los emprendedores. La verdad que lo decía Tapia muchas veces. Tapia, uno de los organizadores de la Federación de Frutilleros del Valle de Lerma, a veces dan ganas de bajar los brazos. Pero nuestra presencia acá, de acompañar, de estar, de recibir lo que nos sugieren para ver cómo lo podemos establecer desde políticas públicas, la verdad que tenemos todo por delante para seguir trabajando, hacerlo y entender que estos son los caminos. Bueno, porque la tierra es para quien la trabaja, también para quien la cuida y en eso, desde las políticas públicas, tenemos que entender que debemos acompañar estos esfuerzos. Es muy lindo estar aquí, son las once y media, un sol bálvaro, disfrutando de la frutilla, pero hay que estar a las cinco de la mañana, doblado bajo cero, tapándola, cuidándola, regándola, poniéndole los nutrientes. Bueno, todo este esfuerzo debe ser compartido. Y decirle a los salteños, compremos salteños. Se lo explicaba bien recién, ¿cómo se llama el dueño? Calderón. Lo explicaba bien. Jujuy tiene primicia sobre nosotros, pero nosotros podemos seguir vendiendo después. Cuando llegue el verano y más aparece la demanda de frutilla. La verdad que la tiene absolutamente claro, hay que ayudar, hay que poner tecnología, hay que poner crédito blando para que de alguna manera ellos puedan seguir creciendo. Este es un día muy especial para nosotros, porque se celebra el Día del Justiciero Rosario de Lerma, porque tenemos la posibilidad de mostrar todo lo que hacen. Hoy comienza el periodo de la cosecha. Nosotros estamos contentos porque a través del municipio, a través de un crédito de 34 millones que le dimos a ellos, tuvieron la posibilidad de pagar sus plantines. Esto es un esfuerzo de muchísima gente, que muchas veces no tiene los recursos necesarios para poder avanzar en este tipo de emprendimiento, pero el acompañamiento del municipio, del gobierno de la provincia, podemos ver a nuestra espalda el esfuerzo, podemos ver cómo acompañan al medio ambiente. Y sobre todo, el sueño que ellos tienen es seguir cultivando más frutillas. Y miren lo que representa, mano de obra para nuestra gente. Así que estamos felices y le agradecemos a ustedes este acompañamiento.